Claudia, la máxima experta en interpretar números, nombres y rasgos físicos de las personas en México, señaló que Stephen Paddock, el autor de La Matanza de Las Vegas, según su numerología tenía roto el corazón. Algo que le da mucho equilibrio es el amor de pareja, lo cual no tiene, o sea, tiene novias ocasionales, entonces no tiene equilibrio. Los números 9 del día, 4 del mes y 1953 del año es la fecha de nacimiento de quien accionó varios rifles de asalto para matar a 59 personas y herir a 527. La especialista dijo que Stephen vino a este mundo para ayudar, pero al contemplar la fotografía no dudó en señalar que tenía un doloroso trauma porque arrastraba el terrible comportamiento de su padre. Habla de un gran enojo con el papá, él siente una gran vergüenza porque el papá es ladrón, sin embargo repite, trata de repetir un patrón, estas apuestas que él hace de manera excesiva en Las Vegas es un derroche. Pero lo que Claudia encontró más catastrófico es que veía en la nariz y la boca de Paddock que se había convertido en una persona fácil de ser influido por energías oscuras y eso fue otra de las debilidades que lo condujeron a cometer esa masacre. Una persona débil puede ser susceptible de ciertas influencias, o sea, de energía oscura, no posesión como tal, pero sí un cierto grado de posesión. La numerología se ha convertido en una ciencia donde se analizan fechas, horas y cantidades como este antimonumento de los 43 asesinados, las coincidencias de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández, cierre de edición.